Así narraba Brígida Berroa, la tragedia que desafortunadamente marcó su vida para siempre, dejándole secuelas de un terrible mal en su pierna derecha. Hace algunas semanas el equipo de Zona 5 dio a conocer la conmovedora historia de la señora Brígida y su hermano Héctor Berroa, quienes en medio de la tristeza e impotencia contaban lo difícil que ha sido su vida, particularmente desde octubre de 2018, luego de aquel funesto accidente. No estoy asistiendo a un médico, yo tengo que comprar papel y a todo lo más. Primeramente en ayer con ese pie, ese es mi primer deseo de encontrar ayuda, no me imagino que me ha ayudado a mi mantención. La angustia y desesperación, al parecer, se apoderaban de Héctor, su hermano de 64 años, a quien también le ha tocado hacer frente a momentos sumamente dolorosos. Visiblemente acongojado, detallaba que debido a una trombosis, perdió movilidad del lado izquierdo de su cuerpo. A eso se suma padecer depresión alta. Asegura que fue en una de esas crisis en la que perdió la visión de su ojo derecho. Ahora teme perderla completamente, ya que asegura que con el paso de los días se le dificulta más. Estoy huerto de un disparate que estoy, mire, como estoy. Eso acabó conmigo. Eso fue en el trabajo que me dio a mí eso. Un subión de presión que me dio a mí. Tengo mucho tiempo así, aquí en barrio, así. Me muevo entre veces con un batoncito que tengo ahí. Pero estoy todo, mire, como tres brazos, mire. Sin embargo, la dramática y entristecedora historia de esta pareja de ancianos algún día tenía que cambiar. Tras la difusión de este reportaje, su clamor fue escuchado. Y brigadas del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente se presentaron a su casa, ubicada en el sector de la grúa de Santo Domingo Oeste, para ser asistidos y brindarles toda la ayuda necesaria que requieren estos dos abuelos para salir hacia adelante. Realizamos la visita de los adultos mayores Santa Verroa, de 71 años, y Héctor Verroa, de 64 años, por medio de la comunicación que nos realizó Zona 5. Los adultos mayores se encuentran en condiciones estables actualmente, con la variedad de que Santa tiene una úlcera que viene de hace un año y medio en el pie derecho. Y el señor Héctor Verroa tiene un EBC trombótico de hace aproximadamente ocho años. Ambos están estables, su presión arterial también está estable. Fuimos en auxilio de ellos. Fuimos en auxilio de ellos y lo encontramos, como acabamos de decir, en buenas condiciones. Pero indudablemente que se le dará su ayuda necesaria según los meridos. Sin lugar a dudas, a partir de este momento, el rostro de los hermanos Verroa comenzó a cambiar y se ve diferente. Es una muestra más de que la generosidad y la intención de ayudar pueden mejorar la vida de alguien que lo necesite. Hoy, Brígida y Héctor Verroa empezaron a dignificar las precarias condiciones en las que se encontraban. Pero el llamado todavía persiste, así que si usted desea también, puede contribuir a que los restantes días de sus vidas puedan transcurrir con mejores condiciones. Ojalá que otras instituciones se involucren en este y otros casos humanos que caracterizan a nuestro programa Zona 5, donde siempre seguiremos abiertos a canalizar soluciones para los más necesitados.